Bienvenido, gracias. Bueno, voy a dar inicio a grabación de esta sesión, digamos, es más que todo evidencia interna para que posteriormente se pueda publicar este video y ustedes puedan tener acceso. Entonces, con autorización de ustedes, pues doy inicio a la grabación. Listo. Entonces, bueno, entonces, como les comentaba, digamos, el objetivo de hoy es poder hacer un taller muy sencillo respecto a cómo usar Datasync. Datasync. Para que ustedes, al interior de sus entidades, identifiquen conjuntos de datos que puedan actualizar de manera automática con una periodicidad frecuente. Entonces, yo les decía en el correo, en la invitación, que por favor tuviesen un usuario y una clave para que puedan ingresar al portal de datos abiertos en representación de su entidad y pues puedan seguir el taller. El taller es muy sencillo, digamos, vamos a enfocarnos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en otros talleres que hemos dictado sobre el plan de datos abiertos, sobre calidad del dato. Entonces, si no, 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 si no han tenido la oportunidad de participar en esos, pues digamos, van a estar siendo repetitivos y se les va a estar haciendo la invitación para que puedan asistir a esos eventos. Pero este puntual, puntual, lo tenemos enfocado, es para que vean cómo es el uso de Datasync, cuál es el uso a nivel de Datasync y que podamos hacer el ejercicio a nivel de Datasync. Entonces voy a, quiero que vean mi presentación, ¿sí o no? Les voy a adelantar un poco acá. Un segundo. Ok, entonces antes de continuar, digamos, en el portal de datos abiertos hay una pestaña, voy a mostrarles acá, voy a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de compartir un momento y vuelvo y comparto la totalidad de mi pantalla. Un segundo. Sí. Y voy a entrar aquí un momento otra vez al portal, el portal de datos abiertos. Ok, listo. Segundo, perdón. Voy a regresar nuevamente acá. En un momento les voy a estar compartiendo la lista de asistencia, hubo un error y no la pude generar en este momento, pero en un momento se las hago llegar por el chat para que por favor me colabore y una encuesta de este evento. Ok, intentemos nuevamente ingresar. Entonces lo que les quiero mostrar, y digamos también porque la importancia que ustedes apropien este tipo de herramientas es uno, digamos, aquí en el portal de datos abiertos, aquí hay una pestaña de calidad. También un segundo, que cada vez que me suena un pito, es que tengo que autorizar para que pueda ingresar alguien a la sesión. No digas el examen. Entonces, en esta parte, otra vez lo voy a hacer en la parte, al momento que entre en el portal de datos abiertos, aquí hay una pestaña asociada a calidad. Y aquí en calidad, tenemos otra pestaña que es calidad de datos. Que es calidad de datos. Entonces, aquí es la calidad de todos los conjuntos de datos que actualmente cuenta el portal de datos abiertos a nivel de unos criterios de calidad. Hay otro taller o charla que se hace periódicamente con el uso de Port Refine, donde se explican esos criterios de calidad. Pero digamos que quiero resaltar, hoy en día, y para que ustedes tengan muy presente, y es crítico, desde en cuenta que tenemos bajo, es el nivel de actualidad. Hay muchos conjuntos de datos que se están publicando y dejan de actualizarse. Entonces, es muy, muy relevante que se mantengan esos conjuntos de datos actualizados. Entonces, uno de los propósitos de Datasin es que ustedes, al interior de esa entidad, identifiquen esos conjuntos de datos, esos conjuntos de datos que tengan que tener una actualización periódica, y pues velen para que esa actualización se mantenga, y se pueda mejorar este criterio de calidad, no solamente a nivel global, sino a nivel de su entidad. Aquí también puede verlo por categoría. Entonces, después de la categoría, donde esté su entidad, entonces miremos, por ejemplo, no sé, educación. Entonces, se mantienen los mismos valores. Aquí no hay tanto, es leve la modificación, pero digamos el tema de actualidad se mantiene. Pueden también consultarlo por entidad. Entonces, pueden buscar su entidad acá, su entidad acá, y aquí están los diferentes criterios. Los diferentes criterios, cómo están evaluados en su entidad. También lo pueden mirar. Digamos, esta es una parte. También, digamos, quiero presentarles y decirles que Datasin no es la única herramienta. Es una herramienta, y ahorita vamos a verlo, que no necesita la expertise de ustedes como desarrolladores, o como programadores. Pero, digamos, hay otro tipo de herramientas que aquí en la sección del portal de datos abiertos, se puede mirar, y es desarrollo, desarrollar. Digamos, donde hay otras APIs, hay otras para crear servicios web, para que si ustedes tienen herramientas como Power BI, Tableau, se puedan conectar directamente a los productos de datos y demás. Entonces, esto se necesita algo más de desarrollo, pero lo pueden explorar acá. Digamos, que hay diferentes APIs. Y, como ustedes saben, o bueno, si no lo sabían, digamos, el portal de datos abiertos, su plataforma, se llama Sócrata. Ustedes también hay un pool de herramientas de Sócrata. Uno entra aquí a dev.sócrata.com Vamos a entrar aquí, un segundo, por favor. Ah, no, esta no es la que quiere entrar. Un segundo, por favor. Es esta. Y aquí, para, si digamos, en el equipo de desarrolladores, o en sus equipos de trabajo de desarrolladores, digamos, aquí también hay otra serie de herramientas para desarrollo en diferentes lenguajes, con las cuales se va a poder hacer integración con el portal de datos abiertos. Entonces, para publicar o para hacer consultas y demás. Hoy, pues, nos trae acá, es hablar y mostrarles Sócrata Datasync y poder hacer un ejercicio. Que ustedes, por favor, me colaboren haciendo, pues, la instalación. Pues, la instalación les va a dejar simplemente un ejecutable y, pues, les explico cómo se hace la configuración para que ustedes hagan un ejercicio y, por favor, me puedan enviar la evidencia. Entonces, vamos a estar concentrados acá en Sócrata Datasync. Pero, para que ustedes sepan, digamos, la plataforma del portal de datos abiertos se llama Sócrata y hay un conjunto de herramientas adicionales que permiten interactuar con el portal de datos abiertos. Ok. Entonces, siguiendo, vamos acá en la presentación. Ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a...? Y les voy a pedir el favor y lo intenten hacer. Digamos, no tenemos que ser desarrolladores para poderlo hacer. ¿Qué necesitamos? Que ustedes puedan tener un conjunto de datos. Seleccionen un conjunto de datos que tenga publicado su entidad. Entonces, voy a... Y, pues, previo a eso, que por favor instalen Java, si no lo tienen en su equipo, y que descarguen la versión de Datasync, la 1.92. Les voy a compartir estos enlaces por el chat. Para que les quede más fácil poder descargarlo. Si no han descargado Java, por favor, lo descargan y lo instalan. Si no lo tienen instalado. Y la versión de Datasync, por favor, se los... También se los comparto. Digamos, aquí les señalo cuál es el archivo que tienen que bajar. Desen cuenta que es un .yard. Es un ejecutable de Java. Entonces, lo importante es que en la plataforma se tenga Java instalado. y que descarguen este .yard y simplemente lo ejecutamos. Entonces, por favor, para que me sigan y participen y me van avisando si alguno ya inició la descarga. ¿Ya alguno inició la descarga? ¿Me ayudan informando, por favor? Siéntanse libres de preguntar, de hacerlo. El objetivo es que podamos hacer este taller. Ustedes puedan hacer esa práctica. El conjunto de datos, si no tienen en este momento digamos, el conjunto de datos, digamos, pueden entrar con su usuario y clave al portal de datos abiertos, exportar el archivo. Vamos a necesitar que el archivo esté separado o por coma o por tabuladores. Digamos, el conjunto de datos para poder hacer el ejercicio. Ok. alguno que ya haya descargado así, ¿me puede confirmar por favor del equipo? Mira, yo me tengo que salir de acá de la sesión y entrar por otro lado porque yo tengo escritorio de las políticas de la empresa y no puedo descargar estas las redes. pues voy a salir y ya regreso. Listo, perfecto. Ok. Bueno, sí, señoras. Me están comentando que ya lo han descargado algunas personas, entonces, es muy sencillo, digamos, pues, si no tienen Java, pues, descargarlo, instalarlo, pero el Datasync al momento de que descarguen en esta URL es este punto ya y ahorita vamos a ver cuál es la interfaz que me muestra, la interfaz que me muestra. Listo. Ok, entonces, continuando, ¿qué es Datasync? Entonces, como yo les comentaba hace un momento, digamos, es una aplicación de Java, en este caso es proporcionada por la plataforma Sócrates que les decía que es donde está montado el portal de datos abiertos y básicamente lo que me permite es tener una automatización de los datos. Yo les mostraba hace un momento que uno de los criterios de calidad que es la actualidad de los conjuntos de datos pues es crítica y lo que se propende es que ustedes si tienen ya un conjunto de datos que tenga una frecuencia diaria, semanal, trimestral, ¿sí? incluso no interesa, digamos, los invito ahorita para hacer el ejercicio, o sea, si tienen un conjunto de datos que sea el inventario de activos de información o el plan el plan anual, ¿sí? el plan de acción el plan de acción anual ¿qué importa? O sea, hagan el ejercicio con ese mismo conjunto de datos, descarguenlo, háganle una pequeña modificación para que vean que puedan hacer uso de Datasync y vuelven y hacen la modificación para que lo dejen como estaba, digamos, la invitación es esa, digamos, el objetivo acá es más para que ustedes entiendan y sepan que existen este tipo de herramientas y la puedan usar, pero sí los invito a que me sigan y me envíen la evidencia, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? Aprovecho acá de una vez, digamos, simplemente es, ahorita vamos a ver un pantallazo o una fotografía de el Datasync donde hubo una sincronización con el portal de datos abiertos y fue exitosa. Y la idea, por favor, es que me envíen esa evidencia a datos arroba de transformacion digital punto com. Ya los agradezco. Listo. Me preguntan por acá, ¿los datos se pueden sincronizar desde el archivo o desde una base de datos directamente? Entonces, ya vamos a hablar un poquito de eso, cómo, qué paso previo a ese archivo tiene que generarse. Entonces, al ser Java, pues, des en cuenta que puede funcionar en cualquier sistema operativo. Yo tengo un Mac OS en este momento, lo podría ejecutar desde mi Mac o desde Windows sin ningún problema o si ustedes tienen máquinas Linux y Unis, pues igual pueden ejecutarlo, hacer la programación del job periódicamente sin ningún inconveniente. Entonces, es simple, lo que les decía, no necesitamos que seamos desarrolladores. Hay una interfaz donde él configura el job, la tarea, y pues ya es simplemente hacer la invocación de ese job que ya queda toda la configuración. se puede hacer una programación automática, pues ese es el objetivo. No tenemos que agregar ninguna línea de código adicional y en este momento, digamos, él entiende ese archivo planos separados por comas o por tabuladores, o sea, un punto CSV o un punto TSV. Entonces, para la pregunta que me hacían en este momento, digamos, aquí tenemos Datasync. Datasync lo que va a hacer es con cierta periodicidad que se le configure buscar en un file system, en una carpeta, en un directorio, un archivo ya sea separado por coma o tabuladores y lo toma de acá. ¿Sí? Perdón, un segundo, le digo aquí aceptar y lo toma. Entonces, cuando me preguntan, cuando me preguntan bueno, ¿cómo lo extraigo de la base de datos? Entonces, tiene que haber un paso previo. Y si tiene un paso previo, les pido el favor, pueden colocar el micrófono así, que es gratis. Hay un paso previo y es, yo tengo una base de datos relacional o no relacional y tiene que haber un proceso previo que me genere ese archivo plano. ¿Sí? Nosotros, digamos, en algunas, si ya he visto algunas entidades que tienen estas ETLs, estas ETLs que generan este archivo plano y ya tienen configurado DataSync. Entonces, se evitan ese proceso manual de estar cargando, actualizando ese conjunto de datos en el portal, pero, previamente, pues, tienen una ETL que si programamos por decir que DataSync tome el archivo los domingos a la una de la mañana, a la una de la madrugada, pues, esta ETL tiene que funcionar y generar el archivo previamente para que DataSync lo pueda encontrar. ¿Sí? Entonces, no es que DataSync se conecte directamente a la base de datos, ¿no? DataSync lo que hace es entender un archivo plano con un delimitador, ya sea coma tabulador, ¿sí? El cual fue creado a partir de una ETL que extrajo, lo generó, ya sea de una base de datos relacionada o no relacionada hoy en día. y va y actualiza Sócrata, recuerden que Sócrata era lo que yo les decía que es la plataforma donde está el portal de datos abierto, es el core, está el portal de datos abierto. Sencillo, digamos hasta ahí, sencillo hasta ahí, entonces, ahora vamos a continuar aquí. Ok, entonces, la instalación, paso uno, vamos a hacer la instalación, yo les mostraba, yo les mostraba acá, un segundo, vamos a cerrar esto, un segundo, por favor, permítame un segundo, que se me detuvo mi máquina, un segundo, segunda que se me bloqueó aquí pero ya estoy nuevamente con ustedes entonces mientras se me desbloquea, les recuerdo por favor, bajen ya o instalenlo si no lo tienen bajen la versión de DataSync 1.92 tengan a la mano su usuario y contraseña para ingresar al portal de datos abierto procuren escoger un conjunto de datos que ya lo tengan publicado si no lo tienen publicado digamos a manera del ejercicio podrían exportarlo lo publican nuevamente por favor y pueden dejarlo privado para poder hacer este ejercicio y para que me puedan por favor enviar la evidencia lo dejan privado y después lo borran o sea, les voy a mostrar que yo lo hago de manera privada no tiene que ser público y funciona sin ningún problema ok listo me tocó reiniciar mi máquina virtual porque no arrancó pero bueno ya vamos a esperemos no se debe demorar y continuamos ok alguna otra pregunta está ahí por favor listo listo entonces permítanme un segundo aprovechen y vayan haciendo la instalación hay alguien que ya les haya ejecutado el data sync en este momento me pueden confirmar a vos o por escribir a vos sí ya ya lo ejecute listo bueno gracias alguien más ya lo ejecute un segundo termino acá de reiniciar mi máquina de windows listo ya ok entonces mientras les voy a mostrar acá entonces yo tengo un conjunto de datos ok vamos a darle aquí vamos a darle aquí un segundo voy a buscar mi conjunto de datos un segundo por favor entonces nuevamente pueden ingresar estoy buscando uno que había publicado vamos a crear una historia ok ok listo aquí ya estoy entonces voy a buscar uno con el cual yo voy a hacer la demostración estoy ubicando y es el siguiente ok va a hacer este que tenemos acá este es con este que voy a hacer yo la demostración deseen cuenta que está en privado ustedes pueden cargar un conjunto de datos que tengan a la mano lo dejan privado no lo tienen que publicar y con ese pueden hacer el ejercicio de data sim para que lo entiendan y les agradezco que me envíen la evidencia que lo hicieron entonces vamos a entrar a este y mientras voy mirando acá si ya me reinicio si correcto ahora vengo acá y y deseen cuenta aquí está el punto ya que se descargó si tengo Java instalado simplemente es hacer clic esa era la pregunta que les hacía un momento y él va a abrir una interfaz esta interfaz esta interfaz muy sencillo no toca hacer ninguna instalación simplemente hacer la ejecución desde que yo tenga Java es para que por favor lo siga este archivo este conjunto de datos que voy a usar a manera de demo de data sync tiene en este momento más o menos 23 mil filas y tiene 21 columnas 21 columnas aquí lo tenemos si acá lo tenemos eh como yo empiezo a hacer la configuración de mi data sync entonces pues primero pues tengo que contar con un archivo recuerden separado por coma o tabulador en este caso pues que tenga esas mismas 21 columnas si si no tiene las mismas 21 columnas pues digamos hacerlo ahorita vamos a ver que me permite hacer un mapeo llamémoslo así campo a campo cuál tiene el conjunto de datos pero pues para efectos tengo ya un archivo un conjunto de datos en archivo separado por coma que tiene ese mismo 21 columnas voy a buscarlo acá digamos lo mismo hacen ustedes digamos donde lo tengan ubicado entonces en este caso lo tengo acá lo llamo info open refine que fue el mismo que hice que utilizo para el taller de open refine y él me dice acá primer paso es seleccionar ese archivo plano separado por coma tabulador el segundo paso es dígame cuál es el conjunto de datos dataset ID para actualizar cómo yo lo sé y ustedes cómo lo van a identificar entonces cuando ustedes ya estén en su conjunto de datos recuperen pueden hacerlo privado hagan el ejercicio y los espero de todas maneras en este momento seleccionan acá en la URL lo último es el ID del conjunto de datos este es el ID del conjunto de datos entonces lo vamos a copiar lo copiamos y lo colocamos acá en el paso 2 este es el ID del conjunto de datos es la manera como Datasync va a poder identificar ese conjunto de datos con el cual vamos a hacer ya miramos qué opciones tenemos si es la actualización si el borrado y cargue nuevo si el reemplazo o qué es exactamente listo listo entonces seguimos acá qué opciones tengo yo entonces uno es reemplazar entonces él identifica un registro y dice este registro es igual pero hay un cambio en alguno de los campos y hace y reemplaza otro es agregar y reemplazar entonces puede ser que mi nuevo archivo tenga registros que ya estén cargados en el conjunto de datos él los actualiza pero puede ser que hayan registros nuevos entonces los va a insertar o le puedo decir no haga ninguna actualización vaya siendo acumulativo y vaya agregando o puedo decirle delete y es mire borre todo lo que está allá en el conjunto de datos y cárgueme este nuevo entonces tengo cuatro opciones o reemplazo y es va y actualiza valores que estén allá o actualizo inserto o adiciono sea acumulativo o delete es borro lo que está allá y cárgueme este que está acá tengo esas opciones una pregunta que me hacen seguido y es si yo puedo con Datacin crear el conjunto de datos desde cero no yo les muestro acá y por eso les digo yo ya tengo un conjunto de datos que previamente cargué recuerden que al momento de hacer una publicación en el portal de datos abiertos pues hay una metadata hay una información hay un proceso hoy en día de aprobación de ese conjunto de datos una primera vez entonces tiene que tiene que existir un conjunto de datos previamente cargado manual si el ejercicio lo llegan a hacer por favor y se los encargo para que lo hagan recuerden que lo pueden hacer privado o sea jueguen con Datacin y me envían por favor la evidencia puede ser privado lo cargan y pues hacen el ejercicio con Datacin entonces el paso 2 recuerden que es el conjunto de datos aquí se selecciona vamos a seleccionar que es reemplazo que es reemplazo vamos a me están preguntando algo acá me dice Marisol esta página se llama entonces si tranquilo Marisol digamos si es el caso es igual yo después de esto estoy enviando un correo como resumen de los pasos si no queda claro me puedes escribir al mismo correo y continuamos no hay problema entonces el paso siguiente y antes de que funcione esto porque a veces uno va como en este orden no funciona toca colocar aquí pues el dominio el dominio es este que tenemos acá y es la url hacia el portal de datos abiertos https slash slash datos.gov.co este es el dominio y el usuario y la clave que tengan ustedes en representación de su entidad pues digamos en este caso pues es un usuario que tenemos nosotros para el manejo y nuestro paso al tener esto bien configurado ojo a veces el error típico usual es acá en el dominio entonces voy a escribir en el chat para que lo tengan presente para que recuerden el dominio es este valor porque a veces se coloca toda la url y no funciona entonces sale siempre error entonces cuando ya está configurada la conexión cuando ya tengo cuál es el conjunto de datos que yo quiero actualizar cuando ya tengo el archivo le puedo decir aquí matfield y es mapeo de los campos entonces él se conecta se conecta y él me dice mire estos que están acá son los campos son los campos del archivo y estos que están acá son los campos son los campos del conjunto de datos que está ya publicado entonces des en cuenta que él intenta hacer un mapeo de campo a campo este que está aquí de primero no lo mapeó el ID pero yo puedo coger aquí y seleccionar ID para que quede su correspondiente valor y ya en ese momento esta es la manera de saber que si está haciendo conexión DataSync con el portal de datos abiertos con su plataforma de Sócrata entonces hasta ahí sencillo ahorita vamos a hacer un cambio sobre el archivo pues aquí de manera de que veamos la configuración otra forma también para ver que es exitosa esa conexión y es la evidencia que les pido por favor que me envíen vamos a darle aquí correr Job y al momento de correr el Job él hace conexión empieza a cargar este archivo lo analiza lo envía y me va a enviar aquí un mensaje de éxito Job completado satisfactoriamente si lo ven listo entonces hasta ahí si venimos acá pues no hubo ningún cambio que hayamos hecho les voy a darle actualizar ahorita vamos a hacer un cambio para que veamos que si si se ve reflejado el cambio no hay ningún cambio en ese momento ok algo que ustedes van a ver lo que no entiendo a veces se demora un poquito en aparecer a veces es rápido pero cada vez que actualicen aquí en este centro de notificaciones dice cuál fue el conjunto de datos que ustedes actualizaron con DataSync se demoran a aparecer estos dos últimos días se demoraron a aparecer pero les aparece aquí en la notificación que este conjunto de datos fue actualizado entonces ahora vamos a hacer un ajuste un ajuste pequeño entonces vamos a buscar aquí el el archivo aquí lo tengo le voy a decir acá editar panela de ejemplo entonces vamos a buscar el registro 8 si y vamos a cambiar acá no Bogotá sino que sea Atlántico si guión cambiar aquí a idioma inglés barranquilla si el registro 8 supongamos que es un ajuste que tenemos que lo pueden hacer esta es la invitación que ustedes hagan un cambio pequeño en el conjunto de datos que tengan privado para que vean que si se hace la actualización lo voy a salvar recuerden que es la fila 8 ya lo tengo acá configurado vamos a decirle correr el job leer archivo hacer mapeo y vamos a ver acá éxito esta es la imagen que por favor que me ayuden a enviar a la dirección datos de transformacion digital punto com ahorita se las repito y si venimos acá voy a actualizar este conjunto de datos recuerden lo pueden hacer privado y vamos acá lo voy a exportar para tener una mejor visibilidad este conjunto de datos esto es lo que les decía digamos si no tienen el conjunto de datos a la mano ustedes entran con su conjunto de datos si tienen alguno privado público le dicen acá exportar a CSV y este mismo lo utilizan para poder hacer el ejercicio de Datasync lo voy a abrir acá la exportación ¿qué pasó? Giovanni una pregunta en la en la parte en el step 2 número 2 ahí ¿qué se debe colocar? ok ya ya repito un segundo entonces entonces en el paso 2 es el ID del conjunto de datos ¿sí? ok ¿cómo se identifica eso? digamos no sé por qué acá visualmente en la metadata no lo muestra no lo muestra el portal de datos abiertos lo que se hace es aquí en la URL en la URL esto último que está en la URL corresponde al ID del conjunto de datos ¿sí? entonces este es el que copiamos y lo colocamos lo colocamos en el paso 2 en el paso 2 ¿sí? listo entonces bueno acabo descargar otra vez el CSV de ese conjunto de datos en el portal de datos abiertos de ese cuenta de algo aquí estoy en macOS estoy mirando esto en macOS digamos no hay ninguna conexión acá y acá estoy en otra máquina que tengo Windows corriendo atrás si lo descargo de ese en cuenta modificamos el registro 8 ¿sí? acá lo tengo el registro 8 y fue el cambio que hicimos ¿sí? Atlántico Barranquilla lo hace muy muy rápido descarga en cuenta que la ejecución de los 24 mil algo de registros pues no se demoró nada la sincronización con DataSync y me mantiene actualizado el conjunto el conjunto de datos listo ¿alguna otra pregunta está ahí por favor? ¿alguien tiene levantado la mano? ¿Nelcy? ¿o preguntaste esa hora? bueno ya era la era la pregunta que hizo la señora anterior que era el paso 2 justamente en la duda gracias entonces otra vez recuerden acá puedo reemplazar dice cuenta que lo pregunté con reemplazar entonces él identificó ese registro con IG8 y reemplazó actualizó pero se lo hubiese dicho a Pent él no revisa nada sino que me va agregando es acumulativo observe es reemplaza agrega y delete es borre lo que está allá y cargue este nuevo conjunto de datos entonces pero bueno digamos hasta aquí ya les mostré lo ejecutamos sale el mensaje de éxito digamos por favor esa es la pantalla que necesito que me colaboren enviando a datos arroba de transformación digital punto com ya les comparto la dirección y pero uno dice bueno esto sigue siendo manual ¿cómo lo puedo llegar a programar para que me me genere periódicamente sin que yo tenga que intervenir? entonces recuerden que también para una pregunta que me hacían en su momento y es tiene que haber existido un paso previo en extraer la información de sus bases de datos y generar ese archivo plano y ya DataSync de una manera periódica lo obtiene así como vimos en una ruta específica que siempre va a ser la misma y hace la sincronización como lo acabamos de ver directamente al portal ok permítanme un segundo listo les voy a compartir les voy a compartir en este momento por favor por el chat la lista de asistencia para que por favor me colaboren antes de seguir y así me queda más fácil poder convocarlos a otros eventos giovanni a mí me genera un error sale ya te digo dice trabajo completado con errores requiere leer o actualizar clic en en campos en mapa de campos en el botón mapa de campos mapeando su csv ok y en la parte de mapear los campos revisaste que estuviese todos los campos uno a uno sí 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 ahí están sí señor ok permítame un segundo podrías compartir tu pantalla en este momento les acabo de compartir la lista de asistencia se los agradezco por favor me ayuden con el registro ok listo ya está viendo estamos viendo tu pantalla entonces ok entonces mira acá en esta parte es el error que te digo que se genera se congeló tu pantalla solamente estamos viendo el navegador dame dos segundos dame dos segundos porque se me congeló la pantalla me toca salir y volver a entrar ok y listo entonces mientras también les comparto por favor ya les compartiré la lista de asistencia y les envío una encuesta del evento la mejora entonces mientras nos comparten la pantalla ahora voy a continuar y ahorita ya miramos el caso del error sí voy a continuar entonces ya para finalizar y ya bueno yo les decía esto sigue siendo manual entonces ¿qué es lo que me permite también esta interfaz? me permite ¿me están viendo la pantalla? sí me permiten poder generar esa tarea ese job ese job ¿cómo? entonces ya lo ejecutamos una primera vez le vamos a decir aquí guardar guardar entonces uno define una ruta entonces en este caso vamos a dejarla pues para efectos de mi taller aquí en archivos taller y le vamos a colocar el nombre entonces vamos a colocarlo no sé job conjunto conjunto datos lo guardo de esta manera ya se encuentra que me genera un punto sij que significa sócrates integration job lo genera y hasta ahí toda esta configuración de conexión de cuál es el conjunto de datos que voy a hacer reemplazar adicionar el mapeo de los campos todo me lo deja en ese punto sócrates integration job sij entonces uno dice bueno ¿cómo lo dejo para que se ejecute automáticamente en cierto momento? entonces si estamos hablando de Windows pues tengo aquí un programador de tarea das esquerdo y yo puedo crear una tarea básica que es una tarea básica podemos decirle aquí el título si tienen varios conjuntos de datos pues colocan el nombre tal cual actualización todos los domingos de el conjunto de datos el conjunto de datos le damos siguiente y me va a decir cada cuánto va a ser diario semanal mensual una vez vamos a decirle semanal siguiente le vamos a decir que va a ser los domingos y se va a repetir durante las siguientes 12 semanas a manera de ejemplo en qué momento se va a ejecutar vamos a ejecutarlo a las 2 de la mañana 2 de la mañana siguiente que se va a hacer en este caso pues queremos es que se inicie un programa que se haga una ejecución en este caso del archivo punto sij le digo siguiente me dice dónde está ubicado entonces desencuentra que yo aquí le di copiar esta dirección donde está el sij ya le di previamente copiar entonces en este caso simplemente vengo le digo mire el programa está acá en esta ruta creo que no no me la copio un momento por favor vamos a darle otra vez la repice entonces copiar venimos le digo siguiente creo que creo que está mal un segundo no siguiente y él reconoce él reconoce acá que es un punto java pero que es un programa java un ejecutable java y me le va a agregar otros valores que son los argumentos y todo ya listo para que se pueda ejecutar le digo si estoy de acuerdo y él ya me crea la ejecución con los parámetros donde está asociado al java le digo finalizar y ya me queda programada mi tarea todos los domingos a las 2 de la mañana es así listo preguntas hasta ahí sencillo listo quien ha podido ya hacer una actualización con DataSync de su conjunto de datos en este momento ¿alguno de los presentes? bueno ahora sí por favor Alexander Álvaro Amparo Carlos Farid Garzón Camilo Henry Jason Andrés Carolina Juan Orlando Leandro alguno de los presentes que hayan podido algún paso que quieran que les explique nuevamente para que lo intenten hacer los escucho a mí me generó error porque dice que no es el que no es el DataSync creo que tengo algo mal con el paso 2 y luego en la URL ok entonces vayamos por partes quien me había mencionado el error primero para que lo veamos para que puedas compartir pantalla si es el caso pero el error primero que teníamos no tengo ahora el nombre presente bueno mientras mientras recuerden acá asegúrense que no haya espacios a los lados del conjunto de datos ¿sí? es como el error típico y el otro pero ese discúlpame ese ese número lo saco dentro del dentro del DataSync en las puedes dejar ver la pantalla donde tienes la URL y la DataSync por favor entonces pues aquí estoy con mi cuenta bloqueado me ubiqué en mi conjunto de datos en la parte superior aparece en la URL aparece el ID el conjunto de datos el ID del conjunto de datos ¿sí lo ven acá? este fue el que yo tomé aquí no lo van a encontrar en esta metadata no lo van a encontrar ¿sí? lo encuentran aquí en la URL estos últimos que están acá cuatro dígitos guión cuatro dígitos y lo otro pues también en el dominio asegurar que esté https datos.go.co que me estaba mostrando de primero el posible error puede volver a compartir la pantalla y lo miramos ¿alguien mantiene alguna duda que no le haya funcionado? les recuerdo por favor la lista de asistencia me colaboran con la lista de asistencia me preguntan me preguntan acá si guarda si guarda algún registro de asistencia exitosa o fallida digamos la interfaz que hicimos como tal no pero cuando ya la sincronizan con el tema con el como lo hicimos ahorita con el programador de tareas que ya lo asume el programador de tareas en este caso de Windows él si va a generar ahí un log si sacó errores entonces ya el manejo de log sería dependiendo del programador de las tareas pero en si no genera a veces los errores como mencionaba al principio que ahora no no como que le tocó reiniciar o salir el error que pasa el error que pasa usualmente es que el formato del conjunto del conjunto de datos y quizás cuando se publicó la primera vez en el portal de datos abiertos si recuerdan lo que lo han hecho da como una sugerencia para cambiar para cambiar el formato entonces usualmente puede ser que el archivo plano que está alguno de los campos no está cumpliendo el formato con que ya está en el portal de datos abiertos entonces eso puede pasar entonces mirar usualmente los dos que fallan es el de fecha y el de si se está manejando una columna de true o false o de no o sí esos son los que usualmente más que todo fallan porque la mayoría que tenemos son texto pero cuando ya es una columna fecha o uno que va a ser booleano entonces ahí es donde toca asegurar de que esté bien ¿sí? listo entonces nuevamente les recuerdo paso uno seleccionan el archivo del conjunto de datos .csv en mi ejemplo el paso dos lo sacan del conjunto de datos en la parte superior la URL esta parte última es el conjunto de datos el paso tres es definir en este caso pues la manera del ejercicio que hagan por favor hagan un ajuste pequeño en algún registro así como yo lo hice con la fila ocho puse Atlántico Barranquilla y le dan reemplazar para que vean que él hace él reconoce ese registro y lo actualiza el paso cuatro es el campo de mapear ustedes desencuentra que aquí él no me dice como tal él me da acá como algunos ejemplos de los posibles valores es el que usualmente falla y lo traigo colación acá digamos puede ser el tema de la fecha que no está con un formato específico o eventos que pueda ser de true o false verdadero o falso o sí o no si si no les funciona con un conjunto de datos que tienen actualmente porfa suban uno nuevo déjenlo en privado si pueden con ese conjunto de datos no lo tienen que publicar o sea la manera es para que vean y apropien el uso de data sync si es no sé un archivo sencillo no se preocupen así sea que tenga cinco registros déjenlo en privado jueguen con data sync logren por favor así como como lo hice yo en este momento enviarme la evidencia de de éxito de la ejecución un momento de correr la misma que veíamos acá y puedan enviármela a la siguiente dirección esta evidencia esta pantalla que se hizo la ejecución y acá la idea por favor es que me envíen esa evidencia a datos arroba de transformación digital punto con y una vez aprovecho para acá digamos el hecho que hagan este ejercicio de uso de data sync pueden participar en el reto nitro de máxima velocidad pueden ganar puntos y pueden ubicar su entidad en el ranking de máxima velocidad entonces digamos es una oportunidad para que con este ganen puntos y representen a su entidad en máxima velocidad entonces al hacer este taller sencillo bueno comentenme un poquito los que tenían error a ver si puedo intentar ayudarlos los que me estaban comentando el error bueno me compartieron aquí una pantalla donde dice que hay error error generado control file ok entonces este error este error sale asegúrate por favor que sea el usuario el usuario y la clave y la clave correcta entonces con ese mismo usuario y clave estás ingresando en el portal de datos abiertos voy a mostrarlo acá voy a hacer aquí un cambio le digo ejecutar si des en cuenta que me sale este error me sale este error el mismo si pero es porque mi usuario y mi clave no son correctos aquí lo dañé para que se vea el error si yo coloco bien mi usuario y mi clave le digo ejecutar él ya tiene conexión correcta al portal de datos abiertos entonces ese error que me acaban de mostrar es típico cuando aquí el usuario y la clave el usuario o la clave están mal para que lo puedan revisar listo entonces Amparo me dice ok ok listo Amparo puedes por favor enviarme una pantalla de cómo está el mapeo de los campos intento poder sí quién más tiene error por favor a ver si lo podemos sacar o determinar listo listo bueno muy callados ok rango de edad cantidad personas género tipo pensión Amparo es muy sencillo este digamos no tiene muchos campos no debería estar presentando error sí sí o no en tu conjunto de datos algún valor que de pronto no corresponda ah bueno podemos ver en el conjunto de datos todos son valores texto o tienen como número en el tema de cantidad o rango si tienen número por ejemplo en el rango de edad hay números en la cantidad de personas también hay campos de escoger por ejemplo el rango salarial yo lo que te pregunto es aquí en el conjunto de datos está como texto simple esas columnas ah bueno me tocaría validar ya ha validado sí porque puede ser digamos puede ser que de pronto alguno esté como número y entonces estemos subiendo algún texto y entonces eso genera error si es como validar acá si todo está texto simple o el número y asegurar que no haya ningún valor que usualmente es en ese caso que está genera inconveniente sí sí que puedes validar mientras ok alguien más que tenga ah ok entonces aquí ya veo este cantidad de personas puedes mirar que solamente sean números en el archivo que estás cargando 019 genera invalidez listo ya lo ya lo valido o sea este podría estar generando algún inconveniente tú exportaste este conjunto de datos ¿es el mismo para cargar? no no yo no lo exporto hay una persona que es el profesional encargado de hacer toda esta exportación de los datos entonces tocaría revisar con él a ver estas digamos el tipo de dato para revisarlo sí señor bueno la manera de prueba digamos a ver si te funciona es este conjunto de datos que ya lo tienes exportarlo en la parte superior exportarlo como csv y utiliza ese mismo sí es la prueba de si te funciona data 5 ese mismo y ya después miras el que tienes a ver si en la en la columna cantidad de personas sí hay algún carácter que no corresponde a número es lo que se me ocurre porque de resto digamos texto simple no es nada de fecha no es nada de ningún otro tipo de campo sí en cantidad de personas que puede estar generando un problema pero lo podrías exportar este mismo que tienes exportar y hacer la prueba con data 5 el mismo csv que genera ese exportado desde acá bueno listo gracias bueno entonces nuevamente por favor los invito hagan el ejercicio espero que por favor me puedan enviar esas evidencias puedan participar en el retornito los invito si tienen alguna duda por correo me la hagan llegar y estoy atento para poder ayudarles pero por favor colaborenme enviándome esas evidencias a este correo datos arroba uttransformaciondigital punto com muchas 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 gracias por su participación amparo y se me olvidó el nombre de quien me envió un error previo o miguel y si no se mal nelsy también si le siguen teniendo algún error por favor escríbanme a datos arroba uttransformaciondigital y miramos pero digamos que pienso que está desasociado hay algún valor que no corresponda que no corresponde a a esa columna entonces por favor revísenme miguel tiene la mano levantada adelante si ya hice una prueba y pues no es por usuario y contraseña sino es porque el conjunto de datos está como para revisión está en borrador tiene una url después del id tiene un un backslash y bueno otra otros datos ahí entonces ahí no porque provee con otro conjunto de datos ah ok yo quiero si tienes toda la razón eh eh sí digamos puede ser con otro conjunto de datos o subirlo mientras privado desde que lo tengan privado no tiene que estar aprobado para que hagan un uso de data 5 gracias sentencia listo bueno muchas gracias a todos por su participación por favor yo les envío un correo más tardecito ahora sí salió bueno programa bien pregunta si se puede el video digamos como este como tal se demora un poquito en publicarse pero digamos hay uno similar que ya está se los puedo compartir uno similar por favor no se olviden registrar en la lista de asistencia cual fue el que yo puse acá igual en el correo que les envío están ahí como los pasos recién para hacer desde en cuenta que es muy sencillo no se necesita programación ¿dónde está? tiene un punto que ya sería programarlo para que lo tengan de manera periódica y automática ¿dónde está? sí bueno alguien más que le haya funcionado Miguel ya Amparo no sé cómo terminó de ir alguien que veo que está funcionando la Nelcy sí sí ya me funciona pero es que seleccioné un archivo un archivo lo seleccioné para subirlo y puse como privado en la plataforma otro entonces tengo que volver a hacer todo el ejercicio pero sí lo entendí sí entendí la dinámica y ya te envío las pruebas ah bueno lo vuelvo a hacer gracias gracias bueno no muchísimas gracias a todos ustedes por su participación gracias Johnny y bueno espero que los demás lo intenten hacer si tienen alguna alguna duda me escriben y pues vamos la idea es que empiecen a conocer este tipo de herramientas hay otras herramientas ahí en el portal de Sócrates para desarrolladores que ya de pronto requieren un poquito más de desarrollo pero hay algunas simples como esta que ya pueden incluso integrar a a sus tableros de control a herramientas como Power BI y Tableau información del portal sin tener que descargarla manualmente o sea digamos una integración directa ¿sí? este es un ejemplo ya para para finalizar acá digamos por ejemplo esto fue un tablero que hicimos se hizo en Power BI donde nos conectamos utilizando el API de SOA y él trae esa información directamente entonces hay mucho más por explorar ahí y pues este es un pequeño paso para que sepa que con Datasim existen ese tipo de herramientas ¿listo? bueno muchísimas gracias nuevamente por su tiempo los espero en algún próximo taller próximamente ¿vale? buen día buena tarde a todos feliz día Giovanni gracias 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 a todos feliz día gracias el correo es datos datos arroba UTTransformacion digital lo estoy colocando en datos arroba UTTransformacion digital punto com para el envío a las evidencias datos arroba de transformacion digital punto com listo Giovanni muchas gracias buen día gracias a ustedes buen día gracias gracias buen día buenos días Giovanni buenos días Carlos mira yo soy el líder sistemas nuevo aquí de la dirección nacional de derecho autor y pues últimamente recibí unos correos vencidos de parte de datos con el tema de actualizar el repositorio de datos pero yo no tengo conocimiento de que tengo que actualizar que datos van ahí que estructura tiene el archivo pero te pidieron exactamente que perdón atrás tengo que actualizar los datos y que los links fueron ocultos fueron deshabilitados no no sabría sería que me puedes enviar un poquito más de detalle al correo datos arroba de transformación digital nuevo nuevo en este tema no tengo en palma de parte de la inteligencia anterior no sé que envíamelo lo entiendo un poco más coloca ahí mi nombre al momento de saludarme como Giovanni porque este correo le llega a otros tres compañeros más para que sepan que es para mí porque de pronto sí y me puedes reenviar un poco a lo que te llegó pues para entender y poder ayudarte un poco más ahí lo que te propongo en este momento bueno no olviden por favor la lista de asistencia lo que nos han hecho ok en cuanto al video voy a estar enviando voy a estar enviándonos un correo y ahí busco un video quizás no este mismo que acabamos de hacer pero uno similar donde se puedan guiar para que puedan volver a hacer el ejercicio en dado caso listo bueno una última pregunta que pena Giovanni en la herramienta en la plataforma de datos encontramos algo relacionado con data así alguna ayuda o algo ahí pues te voy a mostrar acá gracias como tal como tal si entramos aquí en el tema de herramientas un segundito te he valido ok no este no si aquí en desarrollo en desarrollo eh de lado del cliente ok no aparece bueno no aparece todavía un video al respecto pero digamos se está haciendo se está haciendo un video sencillo con la explicación de DataSync que va a aparecer próximamente publicado pero digamos yo les mostraré hace un momento esta página que es dev.socrata.com eh esta página entonces aquí incluso algunos videos de de gobierno digital hacen referencia a esta página digamos porque esta es la plataforma sobre cual es el portal de datos abiertos entonces aquí en Data Publisher aparece DataSync SDK Java para conocer un poco más de las librerías o si se quiere hacer un desarrollo directo o aquí pues digamos esta parte de la documentación pero la documentación está en pues en inglés entonces aquí ya hablan un poco más acerca de de DataSync ¿sí? hay una guía sencilla que es más o menos lo que les explicaba en este momento y digamos algunas opciones de cómo se puede configurar el job como tal listo listo muchas gracias acá eh si buscas si ahorita no tengo referencia alguna pero digamos que sí hay algunos mini tutoriales interesantes también de DataSync la oficial oficial es esta que proporciona Sócrates listo oficial muchas gracias Giovanni muy amable bueno gracias por su participación bueno listo bueno ahora sí me despido muchas gracias a todos gracias gracias